La vez anterior, trabajaron con Paquita la del Barrio, ahorita nos mencionas que va a haber nuevas fechas, pero también se le hizo una pregunta a la señora Paquita de María Fernanda, y dijo la señora que no tenía el gusto de conocerla, quiero saber si ahora ya se la presentaron, ya la conocen. Ya somos comadres. Estuvimos en el pasado Auditorio Nacional, estuvimos platicando, la señora es lindísima, tiene una personalidad única, nos reímos muchísimo, de hecho, hasta subimos unos videos ahí conviviendo en el camerino, y somos comadres, y nos vemos el 18 de febrero nuevamente en el Auditorio Nacional, están todos invitados. Gracias. Buenas tardes. 13 de febrero en Mérida, con el Tour La Última Parada, con Paquita la del Barrio. Ok, buenas tardes. Oigan, mi pregunta es sobre cuál es su sentir con esta nominación al Grammy. Les hago la pregunta, porque hay artistas de la talla, acá enfrente, de la talla de Lucero o de Hatch, que siempre se han quejado, que no entienden cuáles son los reglamentos para ser tomados en cuenta, y pues ellas nunca han sido nominadas, sino siempre ha sido su queja. ¿Cuál es su sentir en ustedes a estar nominados? Mira, el por qué no han sido nominadas, a mí se me hace una injusticia, se los digo literalmente. Es una artista de primer nivel, yo he visto cómo trabajan, los profesionales que son, sus presentaciones son impresionantes, mucha calidad de primer mundo a nivel internacional. La no nominación, yo creo que es algo que tal vez sí sería digno de poner, les digo que hay que apoyarlos. Ustedes, esta pregunta, si ojalá se hiciera algo pública, seguramente llegaría a la academia, seguramente tendría que ponerle más atención, no lo sé. Pero de que para mí lo personal, sin más impunto, también me uno a ellas. Porque ellas deberían estar nominadas no a uno, sino a varios Grammys y en varias especialidades. Gracias.